El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó la mañana de este jueves que el valor de la unidad de medida y actualización, UMA, aumentará este 2020, por lo que te explicamos qué es y cómo afectará tu bolsillo. A partir del 1 de febrero de este año, el valor de la UMA subirá de 84.49 pesos a 86 dólares y 88 centavos, por lo que el valor diario de la unidad de medida y actualización es de 86 dólares y 88 centavos pesos mexicanos, por lo que el valor mensual es de 2.641.15 pesos mexicanos y el valor anual de 31.693.80 pesos. La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. La UMA es la referencia económica en pesos creada en 2016 para sustituir el esquema de veces salario mínimo, que era la unidad de medida establecida para el pago de obligaciones como multas, crédito de informavit y deducciones personales. Desde febrero de 2017, el Inegi determina el valor de la UMA. Para desindexar el salario mínimo, la actualización se debe realizar anualmente, por lo que se calcula multiplicando la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de 1 más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior, que fue de 2.83% en diciembre de 2019. La UMA se utiliza para calcular el pago de impuestos, multas y trámites gubernamentales, además del pago de impuestos, multas y trámites gubernamentales, la UMA se utiliza para calcular créditos hipotecarios, el pago de impuestos en el aguinaldo y las pensiones. Por ejemplo en la CDMX una multa por exceder el límite de velocidad puede ser de 10 a 20 UMAs, si tomamos como referencia 10 UMAs, a partir de febrero en lugar de pagar 844.9 pesos se pagará 868.8.